Queridos hermanos, en esta ocasión vamos a ahuyentar un poco la penumbra de nuestras metas. El tema que trataremos es el de los instintos, algo que nos va a ayudar a aclarar un poco cómo se van formando los egos, sobre todo el origen, el origen de los egos. En masonería el instinto es el resorte conservador de la vida. En zoología y psicología el instinto es la característica innata de una especie animal particular que origina modelos de comportamientos complejos, de forma que los miembros de una especie son capaces de responder de forma adecuada a una gran variedad de situaciones en la naturaleza. Por lo general estos comportamientos suponen modelos de respuesta a un estímulo determinado y con frecuencia son patrones característicos de alimentación, apareamiento, relaciones y expresión de agresividad. En cada especie estos modelos de comportamientos se desarrollan y depuran bajo la influencia de la fuerza de la selección natural en el proceso de la evolución. Los comportamientos instintivos son muy importantes ya que facilitan la adaptación del animal a su medio ecológico particular. Las conductas instintivas pueden ser extremadamente complejas incluso en animales simples. Los instintos permiten que los animales muestren conductas altamente adaptativas y con frecuencia muy complejas sin la necesidad de que dichas respuestas tengan que aprenderse mediante ensayos y errores. Es decir, que el animal fue dotado por la naturaleza del instinto como herramienta para la supervivencia tanto particular como colectiva. El hombre por la parte de su naturaleza animal conserva muchas conductas instintivas semejante a la de los animales. Estas se van dominando o eliminando en menor o mayor grado a medida que desarrolla e ilustra su inteligencia. De esta manera se aleja de la animalidad. Muchas conductas del hombre de inteligencia inferior son producto únicamente del instinto. vive la vida dominado pura y sencillamente por los instintos con la intervención escasa o nula del raciocinio de la inteligencia. Mediante la adquisición del conocimiento y la práctica obtiene la sabiduría convirtiéndose en una inteligencia superior, en una inteligencia desarrollada que estructura al verdadero hombre. Y con este proceso se aleja de su naturaleza silvestre que sólo responde por instinto a las situaciones de su entorno. Son diversas y variadas las formas en que se manifiesta el instinto, pero siempre tiene como única finalidad, como ya se dijo, la conservación de la vida animal, ya sea como individuo o como especie. Algunos de ellos son el instinto territorial, el gregario, el instinto de pertenencia, de caza, el instinto sexual, el material, y otros más. El reino, totalmente el reino animal está regido por los instintos. El hombre como especie es elevado por su inteligencia a la cúspide de la escala animal. Un cerebro de mayor tamaño en proporción a su cuerpo lo distingue de los demás animales. Hay una inteligencia inferior que es la común, la inteligencia no desarrollada, y la otra inteligencia llamada superior, que es ilustrada y evolucionada. Ahora vamos a mostrar algunas conductas que son provocadas por los instintos. El instinto de cazador. Aquí se muestra la semejanza en las actitudes, en las conductas del animal en cacería. Aquí vemos cómo usan las mismas o semejantes estrategias para conseguir su cometido. Esto es el instinto de cazador. El instinto gregario, que es el que reúne a las especies por empatía, lo vemos en estas muestras, cómo cada especie se congrega en torno a su propia especie, válgase la redundancia. El instinto de pertenencia es aquel que cohesiona a los individuos de una manada. Y esto se da no tan solo en el reino animal, sino también en el hombre que como animal está sujeto a esta regencia instintiva. Este instinto de pertenencia modifica las conductas en el hombre a tal grado que podemos observar que un individuo solo transforma su conducta, muestra estando solo en una conducta diferente ya estando en un grupo, en una manada. El instinto maternal que sublima la protección de la semilla se muestran en estas escenas como la madre trata de cuidar, de conservar, de desarrollar a sus crías. Noten la semejanza tanto en el reino animal puro como en el reino en la especie humana. Todo animal necesita de un espacio físico al menos mínimo para desarrollar su vivencia, su existencia. Y ese espacio lo defiende a veces hasta la muerte. Este es el instinto territorial. Porque sin ese espacio el individuo muere, desaparece. por eso se defiende con tanto ímpetu y con tanta vemencia y puede ser hasta la muerte. El instinto sexual es aquel que pretende pues multiplicar la especie para que ésta no desaparezca. aquí tenemos algunas manifestaciones a veces sutiles que en donde se puede identificar ese instinto sexual que como los demás es para conservar la vivencia o la existencia de la especie. con esto queridos hermanos hemos concluido el tema de esta ocasión y de paz a vuestros hogares y que ya os bendiga. Gracias.